Neurosis y ánimo Cuando ya andes en tu ciudad Obviamente vas a poder pasar al meet and greet Y a la hora de la compra de boletos Pues vas a poder tener preferencia Para escoger los lugares que se te den la gana Episodio mensual especial Noches Buenas con Richie Ya grabamos un par y se pusieron bastante buenas Van a estar bastante cagadas Y Socio Neurosis y Ánimo Por 11 dólares Tiene los episodios completos exclusivos Escrito como productor Entra a meet and greet en tu ciudad De preferencia de boletos Episodio mensual especial Noches Buenas con Richie Y además live mensual Para convivir con la tropa Ustedes pueden sugerirme temas Ustedes pueden echar un cotorreo Pueden dudas Nos podemos poner aquí doctora corazón Lo que sea necesario Y además tienen códigos para escuantos en merch Siempre Así que ahí está el link en la descripción Entrenle y conviértanse en socios De Neurosis y Ánimo Tropa o Banda Lo que sea se les agradece Esta amable producción Esta humilde producción Si ustedes participan Si ustedes participan en esto Simplemente vamos a mejorar el contenido En cuanto a producción Etcétera ¿Qué tal?